La dirección de la Policía Nacional designó al nuevo comandante de la Policía del Cesar. Se trata del coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, quien egresó como oficial de la Policía Nacional el 5 de noviembre de 1993 de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. Es casado, padre de dos hijos, administrador policial, especialista en gestión, gerencia del talento humano y seguridad. Tiene 27 años de trayectoria policial, se ha desempeñado en diferentes cargos, así como en distintas regiones del país, lo que le permite contar con una amplia experiencia para asumir retos como el comando de la Policía del Cesar. Tiene una hoja de vida donde se cuenta con 166 condecoraciones, se destaca su vocación de servicio a la comunidad, respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, compromiso con la institución y entrega al país. Su trayectoria en la Policía Nacional lo ha desarrollado en los departamentos de Córdoba, San Andrés y Providencia, Norte de Santander, Caldas, Metropolitanas de Bogotá. Su trayectoria en la Policía Nacional lo ha desarrollado en los departamentos de Córdoba, San Andrés y Providencia, Norte de Santander, Caldas, Metropolitanas de Bogotá, Barranquilla y escuelas de formación policial. El coronel de los Reyes se desempeñaba como comandante encargado del departamento de Norte de Santander. El oficial reemplazará al coronel Lázio Ramos, quien estuvo en el cargo como comandante de la Policía del Cesar durante 11 meses. El coronel de los Reyes El coronel de los Reyes